Amén. Sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Todo el material es gratuito, usted puede bajar, copiar y regalar todo el material, es absolutamente gratis. Y hágalo pronto así, porque los tiempos se están acortando. Bueno, vamos a tocar un tema que es mucho, mucho, muy importante, tiene que ver con, bendito es el abacados, con las señales en los Shamaín, por eso el título le puse como está en la bendita Tanaj, y habrá señales en los Shamaín, en los cielos, para los nuevecitos. Y habrá señales en los Shamaín. Ahora, quiero comentar que todo este estudio está hecho con astronomía, no tiene nada que ver la astrología. La astrología es el estudio de los astros para la adivinación, el futuro, saber el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. La astronomía es el estudio de los, el estudio de los astros, y más, basados a la bendita Torah, para ver los tiempos, no tanto el futuro, sino los tiempos en los cuales estamos viviendo, y en los cuales, de los cuales ya se van a desencadenar varias cosas. Ahora, quiero comentar que esto de, el título de habrá señales en los Shamaín, es porque nos estamos aproximando al desencadenamiento al desencadenamiento de todo. Miren, quiero comentar algo importante antes de. Existe tradición judía verdadera, y eso ya lo hemos demostrado aquí en esta Kihila, con un audio que le titulé así, tradición judía verdadera. Ahora, los sabios de Israel dicen que en la época de Noaj, de Noé, para los nuevecitos, hasta los animales eran malvados. Y que por eso el Eterno tuvo que exterminar también los animales. Si tú recuerdas, en Bereshit, ya lo estudiamos, están las Parashot, así, por separadito, y aparte están los cinco libros de Moshe. El Eterno dijo que iba a raer a todo ser viviente. Entonces, no solamente al hombre pecador, a la mujer pecadora, sino también a los animales. Ahora, ¿qué hay de cierto lo que dice la tradición judía? Porque yo dije que era verdadera. ¿Es verdad? Sí, yo digo que sí. Bueno, ¿cómo o en qué me baso para afirmar esto? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por ejemplo, uno de tantos ejemplos que estamos viendo en estos días es focas violando pingüinos. Tal cual lo oíste, focas violando pingüinos. Entonces, el tamaño de una foca bastante grande, o sea, en este caso, el que es el macho, violando pingüinos. Pero también encontramos casos, hay registrados casos de focas violando pingüinos y después de violarlos, escuchen bien, matarlos y después comérselos. Entonces, la tradición judía, en este caso, ¿verdadera? Lógico, es lógico. Yo digo que sí es verdadera en este caso porque estamos viendo esa situación y los científicos, yo no soy experto en eso. Yahshua Hamashia dijo, como en los días de Noaj, es decir, que como en los días de Noaj será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no solamente la maldad, amados Sahin, amados Sahayod, y qué bueno que están conectados, no solamente la maldad la tiene el hombre en su corazón, en su pensamiento, sino los animales ya están contaminados por esa maldad. ¿Y cómo se pueden contaminar los animales? Y ya expliqué que ellos no tienen un alma como nosotros. Pero, es tanta la carga, por así decirlo, perdónenme la expresión, demoníaca que hay a nivel mundial, que hasta los animales están cayendo a una posesión total. Ahora, esto que les acabo yo de platicar, amados Sahin, Ahayod, es una señal indudible de que Yahshua Jamashia viene pronto. Los científicos expertos en todas estas cosas, los zólogos en estas cosas que acabo yo de platicar de la violación de pingüinos por medio de focas, o sea, están desconcertados los científicos, no saben qué está pasando, pero nosotros como creyentes sí sabemos lo que está pasando. Hay un audio que titulé como en los días de Noaj, por favor, escúchenlo, ahí voy explicando que este mundo está totalmente loco, está totalmente de Mendes siguiendo las doctrinas satánicas y no la doctrina de la Torah de Yahweh. Entonces, los científicos están desconcertados, pero nosotros no. Ahora, pongan mucha atención, no solamente se salvaron, amados Sahin, si tú recuerdas, ocho en el arca, ocho seres humanos, sino se salvó la pareja de animalitos que Yahweh escogió. Porque si tú recuerdas, ya lo explicamos en la parasha, Noé, Noaj, no tuvo que ir, por así decirlo, a buscar a los animales, sino que ellos llegaron al arca, ¿es así? Entonces, no cabe duda que fue un mensaje divino, para que se entienda, para los nuevecitos, desde los Shamaín, que la pareja de animalitos que el Eterno escogió es la pareja de animalitos que no estaba contaminada, por demonios. Esto es algo mucho, mucho, muy importante, porque con todo lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a quedar sorprendidos de que nos queda nada más, más que un respiro, es un decir. Ahora, yo platicaba en los días anteriores, en los Shabatot anteriores con varios ajín de varios ministerios, que no se trata de comamos y bebamos que mañana moriremos, no, porque nosotros no vamos a morir, viviremos por la eternidad con Yahshua. Ahora, ciertamente se trata de abrir los ojos y ver los tiempos que estamos viviendo. En este caso, de lo que nos concierne el día de hoy, quiero que hablan por favor su Tanaj, eso sí les voy a suplicar, el Salmo, vamos hacia el Salmo 147, vamos para allá, amados ajín, y en el verso 4, y aunque nuestro aj va ahorita a decir estas citas como un refuerzo, digamos, en el Salmo 147, verso 4, dice, cuando lo tengan me dicen un homen, él cuenta el número de las estrellas, está hablando de Yahweh, Sebaot, de Elohim, nuestro, a todas ellas llama por sus nombres, a ver todos, o men, entonces, como número uno, él conoce las estrellas, lógico, él es el creador, por mesubeditur oaxacodes, él las llama por su nombre, ahora, nosotros, todavía estamos, por así decirlo, muy empañales, para entender más cosas de la bendita Torah, todo lo que está decodificado en la Tanaj, en la palabra del Eterno, porque toda la escritura es inspirada por el Oaxacodes, pero si ya llegamos a un punto de convencimiento, que el Eterno dejó escrito en los Shamaín la historia de la redención, la historia de la humanidad, no es astrología, recuerden, hay una diferencia muy grande entre astrología y astronomía, entonces, todo está escrito en los cielos, hace tiempo yo les venía platicando que íbamos a dar un tema de estos y bueno, llegó el día, ahora, en Apocalipsis 12, vamos para allá, para que ahorita ya entremos de lleno a las diapositivas, vamos a Apocalipsis 12 a Manosajín, porque hay muchas dudas, estuvimos recibiendo varias llamadas, entonces, no pretendemos dar una cátedra de astronomía ni de Torano, nosotros no somos nada, el único grande es Yahweh, uno, dos, no somos los únicos ni los mejores, también hay otros amados Sajín en el mundo que temen a Yahweh, creen que Yahshua es el Mashiach, que es el Ojim, que es uno con el Ojim y también están estudiando y están teniendo ellos muchas revelaciones, en Apocalipsis 12 dice, apareció en los Shamaín en los cielos una gran señal, una gran, gran, grande, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, en un momentito más vamos a entender esto, el verso 2, y estando encinta, es decir, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo, otra, es otra señal en el cielo, no es la misma señal, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas, estos, estos tres pasoquines, estos tres versos son claves, ahora, vamos nosotros a abrir la taná en Yohanan, Amado Sahin, Yohanan, en el capítulo 1 y en el verso 14, ahora, Amén, Yohanan 1, verso 14, y aquella palabra, recuerden que es palabra, la palabra del eterno, ¿de acuerdo? fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su esplendor como esplendor del unigénito del Abba, lleno de rajem, de gracia y de verdad, ahora, esta señal de Apocalipsis 12, apareció cuando nació Yahshua, esta señal apareció cuando nació Yahshua HaMashiach, pero tiene que ver mucho con su próximo regreso a la tierra, ahora, muchos estudiosos dicen, bueno, esta señal aparece el primero de Tisri, todos los años, y aparece curiosamente, pongan mucha atención, por favor, porque esto todo, es que es todo esto ahora, aleluya, aparece a la hora del sacrificio de la tarde, a la una de la tarde, perdón, a las tres de la tarde, doce, trece, catorce, quince horas, tres de la tarde, perdón, entonces, es muy importante que tú te grabes eso, yo dije que no anotaran, pero si gustan anotar, anoten, entonces, a la hora del sacrificio de la tarde, entonces, es de día, no es de noche, es de día, pero en qué parte del planeta es de día, en Israel, en Israel, es decir, que el primero de Tisri, que concuerda, lógico, con una fiesta de Jean Teruah y con un Rosh Hodesh, aparece esta señal, pero no aparece en la noche, en Israel, aparece en el día, a la hora del sacrificio de la tarde, a las quince horas, esta señal, va a volver a aparecer, y ahorita es donde vamos a entrar un poquito a aclarar ciertas cosas, esta señal va a aparecer otra vez, esta señal, pero ahora vamos a ver que se van a conjuntar varias cosas, ya tenemos las lunas rojas, antes no teníamos eso, ahorita nuestro Ag nos va a hablar sobre eso, quiero llevarlos por favor a Mateo 24, entonces, alguien diría, bueno, vamos a ver la señal de noche, no, de noche nadie va a ver esa señal, y menos en Israel, porque va a ser de día, no va a ser de noche, si queda claro ese concepto, vamos, quien va a ver algo, alguna constelación, etcétera, de día, no se ve nada, Mateo 24, verso 29, 30, y 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas carán de los Shamaín, y las potencias de los Shamaín serán conmovidas, entonces aparecerá, aparecerá, perdón, la señal del hijo del hombre en los Shamaín, entonces la manterán todas las tribus de la tierra, y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo, del cielo, perdón, con gran poder y esplendor. Ahora, dice que aparece la imagen de la mujer, vamos para allá otra vez, Apocalipsis 12, y quiero hacer una aclaración muy pertinente, nosotros no vamos a poner fecha cuando va a venir Yahshua HaMashiach, porque no sabemos cuando va a venir Yahshua HaMashiach, pero con toda esta plática de hoy, toda esta administración basados a la Tanaj, estamos más cerca que nunca, más cerca de lo que podemos imaginar. Dice entonces, apareció en el cielo, si lo tienen, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pueden, si gustan, entonces ya vi que varios abrieron sus libretas, 12 tribus de Israel, 12 Shaliyahim, y ahorita vamos a ver cuáles son esas 12 estrellas mirando al cielo. Ahora, Yahshua HaMashiach dijo que vendrá como ladrón en la noche, él dijo que vendrá como ladrón pero no para los escogidos, dijo Shaul, inspirado por el Baja Codis, entonces vendrá como ladrón pero no para los escogidos. Ahora, una nota muy importante amados preciosos, pongan mucha atención amados aquí, el libro de Apocalipsis, si tú lo revisas, está en la página gozoipaz.mx desde hace, creo que dos, tres, cuatro años, yo lo explicaba en aquel entonces y lo sigo afirmando, no es cronológico, es decir, no lleva un orden tal cual porque están entrelazados los sellos, los shofarot y las copas, que las copas realmente son en la parte final, en la ira, sin embargo, el gran terremoto de uno de los primeros sellos es hasta el final, entonces, no es un orden cronológico el de Apocalipsis como tampoco es cronológico en cuanto querer entender al 100% los acontecimientos de los cielos, de los shamaín y de la tierra, pero de una cosa si estamos seguros, uno, se está aumentando los sodomitas, dos, se está aumentando el derramamiento de sangre inocente, los abortos, los asesinatos en masa, se está aumentando la brujería en gran escala, se está aumentando en gran, en gran, en gran escala el satanismo, las orgías de sangre, las orgías con sacrificios al diablo y a Shosham, se le reprenda de todo tipo, por ejemplo, eso ya lo había explicado hace tiempo y perdón que lo diga en Shabbat y en este lugar, pero el Eterno sabe que es para enseñanza nada más, hacen abortar a las mujeres y entonces después estrellan al producto, al feto, al bebé en la pared y lo ofrecen a Satanás, ya Shoshamashiah reprenda eso, ahora, habíamos platicado que la mujer tiene una corona, entonces, ¿qué significa la corona? Anótenlo, virtud, ya que abrieron sus apuntes, vamos para allá, virtud, y vamos por favor a abrir nuestra Tanaj en Proverbios, vamos para allá, vamos para allá, amados, aquí en Proverbios 12 en el verso bendito es Yahweh, que él tenga rajem de todos nosotros, en el verso 4, es decir, que hay un significado de por qué la mujer tiene la corona, por qué, etcétera, entonces, Proverbios 12 verso 4, la corona significa virtud, y yo te invito a escuchar el audio coronas y galardones, y dice, Kefas, que la virtud, o sea, que es algo característico de los meshijim, de los mesiánicos, de los que creemos en Yahshua como Mashiach y guardamos la bendita Torah, Proverbios 12, 4, ¿lo tienen? La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos, ¿todos? ¿Omen? Entonces, lo que está hablando aquí es que si la mujer virtuosa es corona de su marido, la quejila mundial, no gozo y paz, me refiero a la comunidad de creyentes, en el Mesías de Israel, Yahshua es su nombre, tenemos que tener virtud, y eso es la santidad. Ahora, vamos por favor al Salmo 89, vamos para allá, amados a Him, vamos al Salmo 89, y vamos a ir hacia el verso 39, entonces cuando alguien peca, el Eterno dice claramente que nadie robe tú, que nadie robe tú, y ¿quién es el que roba? A Satán, porque la persona permite que le robe la corona por el pecado, a través del pecado, y en el Salmo 89, verso 39, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, a ver todos, amén. Ahora, esa es la corona, ahora, la mujer, la mujer, anoten, la mujer es Israel, no tiene nada que ver con inventos de religiones paganas, nada de eso, la mujer es Israel, siempre se refiría, se refiría a la Tanakh, a Israel. Vamos para Isaías, en el capítulo 49, amados, y en el verso 18, aleluya, y miren que hermoso, como habla el profeta, pero inspirado por el Oaxacodis, tienen Yesayahu, Yesayahu 49, 18, quiero oír los más activos, que lean más, como si estuvieras vivo, aleluya, aquí y allá, yo voy a leer primero, alza tus ojos alrededor, y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice Yahweh, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida, como novia, todos, amén. ahora, la quejila, vuelvo a repetir, mundial, es, es la novia, y la novia es Israel, y la mujer es Israel, ahora, vamos a Efesios 5, vamos para allá rapidito, Efesios 5, en el verso 25, vamos para allá rapidito, con ánimo, con fuerza, aleluya, es que quiero explicarles, otras cosas muy importantes, también, amén, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach, Yahshua, amó a la quejila, y se entregó a sí mismo, por ella, y después, sigue diciendo, que la apartó, la bendijo, etc, 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 ahora, eso es en cuanto a la corona, y la mujer, el sol, el sol, dice que la mujer, está vestida del sol, y el sol de justicia, es el Melech Sadik, Yahshua Hamashiach, es la justicia del Mesías, en la Tanaj, es la justicia del Mesías, a lo que se refiere, la bendita Tanaj, de acuerdo, vamos a Malají, ya está ministrado, desde hace tiempo, a Malakías 4, en el verso 2, vamos para allá, entonces, vamos a la mujer, con su corona, vestida del sol, ahorita vamos a ir, hacia la luna, que está a los pies, si, cuando se hay acá, eso, Malakías 4, 2, Malakí 4, 2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol, de justicia, el Melech Sadik, y en sus alas, su talit, traerá salvación, y saldréis, y saltaréis, como beceros de la manada, todos, amén, ahora, vamos por favor, a Efesios 5, 14, y ahorita, los espero tantito, Efesios 5, verso 14, que bueno que, que estás acá, que bueno que estás acá, Amadoá, Amadajot, que bueno que están conectados, y después, compartan mucho este video, por favor, porque, es, es, es vital que la gente conozca, que nos queda más que un respiro, Efesios 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará, Yahshua HaMashiach, porque él es el sol de justicia, y él alumbra, de acuerdo, a ver todos, el 14, o men, ahora, veíamos entonces, y apareció una gran señal, en los Samaim, la mujer, Israel, la corona, la virtud, el sol, está vestida de sol, es que Yahshua, es el que nos viste, si, es el que nos viste, por medio de su bendita Torah, por medio de los mitbots, las mitbots, ahora, la luna, la luna, la luna, vamos al Salmo 104, amados, vamos al Salmo 104, estas citas, ya te las sabes, por eso, quiero darme un poquito, de prisa, para poderte explicar algo, donde, parece ser, que hubiera un desfasamiento, en los tiempos, Salmo 104, verso 19, perdón, que los lleve tan rapidito, pero, quisiéramos estar aquí, toda la noche, aleluya, hizo la luna, para los tiempos, el sol, conoce su ocaso, todos, amen, entonces, la luna, marca los tiempos, por eso, en este domingo, vendremos, a adorar al eterno, en Rosjodes, es muy importante, muchos piensan, que esa fiesta, es, diminuta, que no vale nada, no, cuidado, vamos a Apocalipsis 20, vamos para allá, 20, en el verso 2, 20, verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, entonces, después voy a amenizar, ya sobre el milenio, quiero entrar a ese tema, ya, entonces, quedará atado, el diablo mil años, y todo, tiene que ver, con las constelaciones, todo está escrito, en las constelaciones, vamos a Daniel, por favor, al profeta Daniel, y ese, ese libro, del profeta Daniel, ya está también, en la página de internet, tanto en audio, como en video, a Daniel 8, verso 10, y entonces, quiero que, que vayan embonando, estudiar Apocalipsis, el libro de Daniel, todo ya, eso ya lo explicamos, nada más, simplemente voy a leer, este, pasú, 8, verso 10, y se engrandeció, hasta el ejército, del cielo, y parte del ejército, y de las estrellas, echó por tierra, y las pisoteó, quiero que repitan, no, no que lean ahorita, sino que, escuchen el audio de Daniel, ahora vamos a Apocalipsis, otra vez, perdón que los lleve, de aquí para allá, amados, aquí en la bendita Tanaj, Apocalipsis 17, 12, es que todo tiene que ver, con lo que está en las constelaciones, Apocalipsis 17, verso 12, y los diez cuernos, que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora, recibirán autoridad, como reyes, juntamente con la bestia, bueno, ahora, así como decía yo, que, que se suceden entrelazados, los sellos, las trompetas, o más conocido como, lo correcto es Chofarot, pero lo dije así para los nuevecitos, y las copas, así Apocalipsis, y es Galut, 12, capítulo 12, capítulo 13, y capítulo 14, no son al 100% cronológicos, es decir, que no son al 100% cronológicos, el capítulo 12, el capítulo 13, y el capítulo 14, recordemos que hay, diez días de ira, entonces, diez días de ira, después, el eterno dijo, si esos días nos fueran acortados, nadie sería salvo, si recuerdan, eso ya está grabado, entonces, a ver, pueden anotar por favor, en Yonterua, vendrá Yonterua, en septiembre 13, del 2015, y nuestra fecha, de estudio del día de hoy, clave, es octubre 2, del 2016, tres, vamos, porque es de un día, hacia otro, sí, de acuerdo, aleluya, en septiembre 20, será Yonterua, en 2017, pero, ¿por qué les dije, lo del 2015, es que ahí no se reúnen, las características, que vamos a ver, en las diapositivas, de todo bien, acomodado, como dice la Tanaj, pero en el 2016, embona, perfectamente todo, y ya no embona, en 2017, entonces, nos queda un respiro, ahora, en el nacimiento, de Yahshua, Hamashiach, Roma intentó matar, al Mesías, ahora, entonces, es muy importante esto, en el nacimiento, a ver, repito, cuando nació Yahshua, Hamashiach, Roma, intentó matarlo, o no, sí o no, vamos a Apocalipsis 12, Aleluya, y entonces, en el caso, por favor, quiero que pongan mucha atención, y pongan ánimo, Apocalipsis 12, verso 3, y 4, Apocalipsis 12, verso 3, y 4, también apareció, otra señal en el cielo, hay aquí un gran dragón escarlata, que tenía, siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cabezas, siete diademas, y su cola, arrastraba, por eso te llevé a Daniel 8, la tercera parte, de las estrellas, del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón, se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar, a su hijo, tan pronto, como naciese, es que la idea, es esta, si la señal, se puso, en el nacimiento de Yahshua, Roma intentó matar, a Yahshua, cuando fue niño, ahora, aquí la idea, es que, pongan atención, lo que voy a decir, porque si no, entonces, no queremos dar una fecha, decir, este día va a venir Yahshua, no, porque eso sería, un error, pero lo que sí quiero decir, es como si hubiera, un desfasamiento, en el tiempo, en la bendita Tanaj, dice, que él, no resucita, en la madrugada, del tercer día, no dice, al final, del segundo día, no dice eso, todas las citas, en la Tanaga, Amado Sajin, Amada Sajayó, dice, en la madrugada, del tercer día, es así, o dice, al final, del segundo día, no, entonces, vamos por favor, a, Oseas, vamos para allá, vamos a Oseas, Amado Sajin, por favor, vamos para allá, bien atentos todos, no te duermas, después llegarás a dormirte, ahorita no, bien atentos, por favor, en Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2, vamos para allá, Amado Sajin, Aleluya, Oseas 6, verso 1 y 2, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, después de dos días, y en el tercer día, nos resucitará, y viviremos delante de él, todos el verso 2, nada más, Amén. nos dará vida después de dos días, que se venía, y nos dará, y nos dará, eso, 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 eso es lo que quiero, que lean todos bonito, así fuerte, vamos a Lucas, Amado Sajin, 24, Lucas 24, verso 46, vamos para allá, si tienen Lucas 24, verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Mashiach, padeciese y resucitase, perdón, de los muertos, al tercer día, a ver todos, Amén. Ahora, si tú estudias Yohanan, en la página de internet, verás que, él estuvo con los samaritanos dos días, ¿sí? Bueno, y después, él volteó hacia Jerusalén, y subió hacia Jerusalén, entonces, la idea es esta, ya está grabado, él ha estado con los, por así decirlo, con los goyim, dos años, no me refiero a la religión pagana, para nada, o sea, dándole la oportunidad, y además, ya vemos los castigos que hubo, las profecías sobre Judá, sobre Israel, dos días, y ahorita ya se empezó a voltear, hacia la amada casa de Judá, y más casa de Judá, está creyendo que Yahshua es el Mashiach, y el tiempo para los goyim, se acorta, se va, ya está a punto de cerrarse la puerta, y donde él cierra, y donde él abre, ahora, vamos a 1 Corintios 15, vamos para allá con ánimo fuerte, rápido, 1 Corintios 15, verso 4, cuando lo tengan, me dicen un homen, no importa que hoy no haya danza, lo importante es aprender, es muy importante este tema, 1 Corintios 15, verso 4, si lo tienen, y que fue sepultado, y que resucitó, resucitó al tercer día, conforme a la escritura, a ver todos, amén, ahora, sabemos que mil años es un día, vamos a 2 de Kefas, y eso está en los Salmos, 2 de Kefas 3, 2 de Kefas 3, verso 8, vamos para allá, amados Sajín, con gozo, 3, 8, no hay tiempo para pecar, nunca ha habido tiempo, pero ahora menos, es un decidido, o sea, total santidad, no desviarse ni un milímetro, hacia el pecado, derecha o izquierda, nada, derecho el camino, aleluya, tienen, 2 de Kefas 3, 8, más, oh amados, no ignoráis esto, que es, que para el Adón, un día es como mil años, y mil años como un día, todos, amén, entonces, nosotros volvimos, ya nuestras raíces, hay que retornar, hay que regresar, que es eso, tomar la herencia, ahora, una pregunta, pero no contesten, esta es una pregunta, nada más así al aire, es posible, que ya haya iniciado, el día 3, y no nos hayamos percatado, es muy probable, no estoy afirmando eso, ahora, lo que sí sabemos, es que prácticamente, el tiempo ya se acabó, por lo tanto, hacer Teshuvah, tú que no has vuelto a tus raíces, vuelve a tus raíces, tú que no te has arrepentido, arrepiéntete, rápido, deja el pecado, y guarda la santidad, en Yahshua, en su bendita Torah, ahora, la bestia, ya está despertando, eso ya lo tienes grabado, para que vos del eterno, en la bestia, y el sistema global, el Islam, está despertando, a más no poder, y va a despertar, a un peor, entonces, les suplico, que, 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 revisen todos esos audios, ahora, por qué dije, que, probablemente, ya empezamos la madurada, del tercer día, estamos en el tercer día, y no nos hemos dado cuenta, cuando fue John Terua, del 2009, yo tuve una convicción, de lanzar, y está grabado, filmado o no, pero sí grabado, que empezaba la semana 70, ahora, hay tantas dudas en ello, pero, la idea es esta, los científicos dicen, en el 2016, viene Vulcán, que es un asteroide grande, bueno, ya hemos oído, muchas veces, historias de asteroides, pero, quiero que sepan esto, por favor, y hago un paréntesis, grandotote, hay mucha confusión, por ejemplo, en Daniel 9, 27, cuando se dice, que puso fin, a los sacrificios, y a las ofrendas, muchos están confundiendo, que ahí, ahí específicamente, está hablando de Yahshua, pero no, porque dicen, bueno, con su muerte, con su sacrificio, puso fin, a los sacrificios, y a las ofrendas, por el pecado, pero no es tanto eso, si no, revisen el libro de Daniel, ahora, lo que sí sabemos, es que estamos desfasados, es a lo que quería llegar, por eso quise apurarme, perdónenme, que los haya llevado rapidito, es que parece ser, que estamos desfasados, aproximadamente, cinco años, entonces, a ver, quiero llevarlos a Lucas, y no quiero ahorita, meterme en cuentas, eso lo vamos a ver, en otro tema, vamos rápido, para allá, a Lucas, y ya ahorita, dejo el lugar, a nuestro amado A, que nos va a ayudar, vamos a Lucas, por favor, Lucas 13, Lucas 3, cuando tengan Lucas 3, verso 1 al 3, sí, en el año decimoquinto, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio, Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de, perdón, y Turea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Avilina, y siendo, somos Juanín, Anás, y Caifás, vino palabra de Lojín, a Yoganán, hijo de Zacarías, ya en el desierto, ahora, es a lo que quería llegar, miren, hay un error en el conteo de los años, eso también, o sea, eso lo afirman gente que conoce mucho de esto, entonces, sacando cuentas, no lo vamos a hacer ahorita, pero lo vamos a, primeramente, le tengo en otro tema, por así decirlo, Yahshua, Hamashiach, inició, por así decirlo, su ministerio, en el año 26, no el en año 30, sacando las cuentas, de esto, esta gente, que era bárbara, es decir, que estamos desfasados, cuatro o cinco años, eso para empezar, eso, hay un error en el conteo de los años, realmente, no estamos en el año, dos mil, catorce, hay un desfasamiento ahí, ¿sí? no sé si alguien ya había oído hablar de esto, de ese bello grupo, sí, porque no están bien hechas las cuentas, ahora, la muerte de Herodes, confirma el nacimiento del Mesías, pero de eso lo vamos a ver después mejor, pues si no, no quiero confundirlos, y hay la duda, algunos tenían la duda, si en 1962, fue el último jubileo, y que no haya sido en 1967, como, como hemos venido creyendo, o afirmando, lo que sí sabemos, es que el Mesías judío, Yahshua, bendito es su nombre, vendría después de cuatro mil años, es decir, no me refiero a su segunda venida, sino a la primera, el sol de justicia, ahora, vamos por favor, a Yohanan, cuatro, en el verso cuarenta, vamos para allá, Juan cuatro, verso cuarenta, y ahorita ya entramos de lleno, a las diapositivas, Juan cuatro cuarenta dice, si lo tienen amados ajín, entonces, vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí, ¿cuántos días? Dos días, ahora vamos a Oseas, vamos para allá otra vez, en el capítulo cinco, y en el verso quince, y termino, voy a terminar nada más con un concepto, antes de ver las diapositivas, tienen Oseas cinco, verso quince, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado, y busquen mi rostro, en su angustia, me buscarán, es decir, el profeta, está hablando prácticamente, que Yahshua jamashia, vendrá, cuando esté la angustia de Yaacov, ¿sí? ¿queda claro? a ver, todo es el quince, o men, y entonces ya empezó mucha inseguridad, y cada día más inseguridad, cada día más inseguridad, y en Oseas seis, verso uno, ahí lo tienes adelantito, el verso dos, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, ahora, cierren su tanag, y pongan mucha atención antes, nada más unos segundos más, atención para bajar la pantalla, por favor, pongan mucha atención, la señal que se va a dar, es prácticamente, el fin del milenio, una pregunta, dos, ¿es cuando va a venir Yahshua? otra pregunta, tres, ¿es ya la madrugada del tercer día? entonces, hay mucha confusión, pero lo que sí sabemos, con este, estas diapositivas que tú vas a ver, amado, amada, es que, nos quedan, un año y medio, dos años, tres, no más, se acabó, esto prácticamente, entonces, es tiempo de hacer arrepentimiento, queda claro entonces, que, Yahshua, no va a venir, al final, del milenio, sino al principio, del milenio, o sea, no al final, de este milenio, sino al principio del otro, porque es en la madrugada, del tercer día, sí quedó claro, ¿verdad? Amados Sahim, les cedo la palabra a nuestro amado, a Luis Cervantes. Shalom Bajá, Amados Sahim, Ajayot, el tema que vamos a compartir, con ustedes el día de hoy, como ya mencionó, nuestro amado Rohe, es acerca de las señales, en los cielos, vamos a comenzar, mediante cinco puntos, definiendo, o entendiendo, por qué, cada señal, está escrita, y bajo qué manera. Amén. Vamos a comenzar, con el punto uno, en el cual, nosotros vemos, que Elohim, conoce su creación, y escribió señales, para su pueblo, en los cielos, como podemos ver, en Bereshit, 1, Pazuk 14, nos habla, de que, estas señales, las tumbreras, que había puesto Elohim, en los Shamaim, en los cielos, iban a ser diferentes señales, en las traducciones, normalmente viene, como para las estaciones, sin embargo, en el original hebreo, podemos ver, que se refiere a las Moadim, como la Moad, que vamos a celebrar, el día de mañana, que es Rosh Chodesh, nos marcan, las señales, de acuerdo a su posición, en algunos cuerpos celestes, cuando va a ser, una fiesta, cuando es un nuevo año, un nuevo Shana, o cuando inicia, o termina un nuevo día. Así también, como nos mencionó, nuestro amado Rohe, Yahweh, él tiene conocimiento, por qué está cada estrella, en su lugar, es decir, no están puestas aleatoriamente, no tienen un sentido, digamos, tienen un sentido específico, el lugar que ocupan, como vemos en el Tejilá 147, Yahweh conoce, cada una de las estrellas, y a todas llama, por sus nombres. También así, los profetas, tenían visión, o sea, permanecían atentos, a las señales en los cielos, como en el caso, del profeta Isaías, que nos invita, en el capítulo 40, pasú 26, que levantemos nuestros ojos, y miremos, el esplendor de Yahweh, en los Shamaim, él saca, y cuenta a su ejército, de ello. El punto número dos, vamos a, a recopilar, un poco de la información, que nosotros encontramos, en la bendita Tanaj, en el caso de Job, él nos, cuando habla con Yahweh, él nos muestra, que él conocía, o Yahweh le hace ver, que él conocía, al menos, dónde estaban ubicados, los cuerpos celestes, como el caso de las Pleiades, o una constelación, que son de las que vamos a hablar, más adelante, como es el caso de Orión. En el punto número tres, vemos que Yahweh, envía señales, desde los Shamaim, en el caso de Bereshit, cuando Jacob soñó, a pesar de que esta visión, fue en un sueño, nos habla de que hay una comunicación, entre los Shamaim, entre los cielos, y la tierra, porque en este Pazuk, en estos versículos, vemos que Jacob sueña, que Malahim subían, y bajaban de los cielos, y enseguida de esto, es cuando Yahweh, le hace la promesa, de Eres Israel, o sea, es una señal, es una comunicación abierta, en la cual, conforme uno empieza a profundizar, en el estudio de la Torah, podemos ser cada vez más receptivos, en el caso de Jueces 5.20, nosotros vemos que también, las estrellas, o los cielos en particular, porque los cielos, son los que actúan a nuestro favor, como cuando pelearon, contra Císara, Yahweh, hace que, que las estrellas, actúen a favor del pueblo de Israel, el punto número 4, es que los cielos, son testigos y profetas, para el pueblo de Israel, para todos los ven a Israel, como vemos en Debarim, 30.19, Yahweh nos deja muy claro, y lo mencionan varias veces, en la Tanaj, que los cielos y la tierra, serán profetas, contra nosotros, o a favor de nosotros, de acuerdo a nuestra vida, y como la llevemos, en esta tierra, asimismo, también, no solamente son testigos, sino profetas, como vemos en este estudio, y vamos a ir avanzando, las señales en los cielos, nos van a ir indicando, en qué momento profético, en qué momento estamos viviendo, sin embargo, debemos de dejar muy claro, en este punto, que son señales de Elohim, en este punto, debemos entender, que las señales, vienen de Yahweh, del Todopoderoso, y no son señales, que deban ser idolatradas, como muchos paganos, o cabalistas, que centran su atención, creyendo que son, los planetas, o las estrellas, quienes definen su vida, y no Yahweh, como en el caso, de segunda de Reyes, 23.5, Yahweh, quitó, a todos los, sacerdotes, hidrólatras, que creían, en los signos del Zodiaco, una vez, entendido, estas características, de las señales, de Yahweh, en los cielos, vamos a, a estudiar, cómo es que nosotros, vamos a ver, las señales puestas, por Elohim, en los cielos, en el primer punto, nosotros vemos, con la fiesta, Rosh Hodesh, que las señales, vienen a través, del sol, o de la luna, en el caso de, Rosh Hodesh, es una luna nueva, pero también, así nos ha marcado, en eclipses, como en Joel, en 2.28, del 31, cuando nos habla, de las lunas rojas, nosotros sabemos, leemos aquí, que el sol, se convertirá, en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga, el día grande, y espantoso de Yahweh, así, como los astros, son obedientes, a la orden de Yahweh, también, Yahweh puede, interactuar, a través de ellos, como en el caso, de, en el libro de Josué, encontramos que, Yahweh permitió, que el sol se detuviera, y la luna también, hasta que terminaran, con los enemigos, con los que estaban luchando, en ese momento, sin embargo, hay aparte, otra forma de nosotros, poder ver, las señales, que el eterno pone en los cielos, en este caso, vamos a hablar, de las constelaciones, que en hebreo, se llaman, Masara, o en plural, Son Masorot, ya hemos visto, nosotros, algunas de estas señales, conforme nos marca la bendita Torah, en el caso, de las dos lunas rojas, que ya hubo, en las fiestas pasadas, de Pesach y Sukkot, y nosotros sabemos, que vendrán, el eclipse, solar, de Yom Teruah, en 2015, así como las dos lunas rojas, que están pendientes, en las fiestas, de Pesach y Sukkot, vemos en Mateo 24, del 29 al 30, que los astros, los cuerpos celestes, actúan bajo la voluntad de Yahweh, en este caso, nos habla acerca de que el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos, serán conmovidas, cuando venga el día espantoso de Yahweh. Vamos a ver, en este apartado, cómo vamos a saber, qué constelaciones vemos nosotros, en los cielos. Vamos a empezar definiendo, qué es una constelación. Una constelación, es un grupo de estrellas, alineadas, que de tal manera, que forman una imagen aparente, y son visibles, desde lugares de la tierra diferente. En la parte posterior, en la imagen que tenemos atrás, podemos ver, aquí tres constelaciones, la que está a extrema derecha, es la constelación del León, en la que está al centro, es la constelación Betula, Betula, y al final, acá vemos la constelación de Libra. Más adelante, vamos a ver, cómo es que, cada grupo de estrellas, forman una constelación diferente. Sin embargo, aquí es importante resaltar, que para poder entender, cómo es que las constelaciones, se ven, desde puntos de la tierra diferentes, debemos de, recordar, la línea imaginaria, del Ecuador. como podemos ver en esta imagen, el Ecuador, es una línea imaginaria, donde está la flecha girando, que divide la tierra, en dos hemisferios. También aquí, en esta imagen, no pierdan de vista, que nos ha marcado, en la cita de Hobbes, nos habla de las pléyades, que son un grupo de estrellas, las vemos por la parte superior, y finalmente, vemos el sol, que no está, exactamente, alineado con la tierra. Vamos a hablar más adelante, sobre cómo es que el sol, y la tierra, se acomodan de tal manera, para poder crear, en primer término, las estaciones del año, y en segundo, vamos a poder ver, cómo es que el sol, incide o, trabaja en cada una, de las constelaciones. Hasta este punto, nosotros vimos, que el Ecuador, que es la línea que está, en la línea de color gris, que se ve aquí, en esta imagen, divide la tierra, en dos hemisferios, el hemisferio norte, o el hemisferio sur, en nuestro caso, México, pertenece, al hemisferio norte, al igual que, eres Israel, en el caso, de nuestro régimen, Argentina, o en Chile, pertenecen ellos, al hemisferio sur. Este, es un mapa, de las, 88 constelaciones, que se tienen, ya identificadas, es decir, hay un grupo de científicos, un organismo internacional, que se encarga, de ver, y definir, qué constelaciones, pueden ser, por decirlo así, autorizadas, o, identificadas, a fin, de que sirvan como una referencia, para que, marquen un, un lugar, en el mapa espacial, por llamarlo así. Vamos a regresar, a nuestra línea imaginaria, esta línea, color rojo, que vemos aquí, es la línea del ecuador, es como si nosotros, estuviéramos viendo, el cielo, pero desde el centro, de la tierra. podemos ver, las constelaciones, que están en el, en el hemisferio norte, como es, la Osa Mayor, en este caso, aquí vemos la constelación, de Andrómeda, acá otra constelación, que se llama Canis Mayor, y la constelación, del Pavo. Debemos de, de tener en cuenta, a Jim, a Hayot, que las constelaciones, tienen nombres, de acuerdo a conforme, se les fueron dando, en mayoría, mayormente, los griegos, o algunas constelaciones, tienen nombres, modernos, por ejemplo, hay una constelación, que se llama, Máquina de Aire, o hay otras constelaciones, como las del Pavo, que son representativas, de animales, pero que no están, escritas en la historia, no fueron identificadas, previamente, por, por alguna civilización, antigua, en nuestro caso, el pueblo hebreo, los Bena Israel, identificaban a la perfección, estas doce constelaciones, que vemos en la, en la zona amarilla, que son las constelaciones, llamadas zodiacales, vamos a, a ver aquí, el, lo que se conoce, como eclíptica, la, la eclíptica, es la órbita, por la que gira el sol, alrededor de la tierra, por decirlo así, para que puedan haber, puedan existir, las, las estaciones del año, aquí, vemos la tierra, que se está moviendo, del lado derecho, que nos marca, la línea de la que habíamos platicado, que es el ecuador, el ecuador, hace un momento, lo veíamos de manera, completamente horizontal, sin embargo, la tierra, no está, en un eje, completamente recto, podemos ver aquí, que tiene un ángulo, de 23 grados, que significa esto, la tierra, por decirlo así, va girando de una manera, torcida o chueca, esto permite, que al girar, la tierra alrededor del sol, el sol, le dé más luz, a una parte de la tierra, y a otra no, en este momento, en México, estamos teniendo más frío, debido, a que la tierra, está dando, está girando, de tal manera, que el sol, tiene más, superficie de contacto, en la parte sur, por eso, nuestros ajim, en Chile, tienen, en este tiempo, una temperatura mayor, cuando nosotros, tenemos, una temperatura mayor, que estamos en las estaciones, de primavera o verano, ellos están a la inversa, debido a este, a este ángulo, que vemos aquí, esto es importante, tenerlo en cuenta, porque, nosotros estamos acostumbrados, a ver la tierra, de esta manera, sin embargo, el sol, va teniendo, una trayectoria, como lo vemos, en la línea amarilla, es decir, va girando, la tierra, de tal manera, que le da acceso al sol, a una parte, o a otra, debemos de tener, bien claro, que esta órbita, se llama eclíptica, porque, en esta órbita, se encuentran, las, comúnmente, llamadas, constelaciones zodiacales, las 12 constelaciones, que van a ser objeto, de nuestro estudio, como vemos aquí, las constelaciones, coinciden, con la línea amarilla, que teníamos, dibujada, en el esquema anterior, y aquí están, las 12 constelaciones, nuevamente, aquí está, la órbita, eclíptica, vamos ahora, a ver, el nombre, hebreo, que se les daba, a las constelaciones, en los tiempos, de nuestros padres, de sus patriarcas, normalmente, estos nombres, de Virgo, Libra, o Escorpión, provienen, de la mitología romana, sin embargo, nuestros patriarcas, conocían a cada una de ellas, por un nombre diferente, en el caso de Virgo, como ya hemos mencionado, se le llamaba, Betula, o Betula, que significa, virgen, Libra, no tengamos, tanta atención, sobre las imágenes, que vemos, puesto que las constelaciones, no son, en el caso de Libra, por ejemplo, un hombre sujetando una balanza, sino más bien, la constelación, se refiere a una balanza, que en hebreo, se llama Mosén, en el caso del escorpión, vemos una, un nombre hebreo, que se llama Akrab, el arquero, que no tiene nada que ver, con estas imágenes, porque simplemente, es un arquero, que se llama Hetz, la cabra, es, acuario, de Lee, los peces, pez en hebreo, es Dag, en plural, serían Dagim, en carnero, es Agil, Toro, Shor, Gemelos, Tamaim, Cangrejo, Zaptán, y León, Arié, un punto interesante, a resaltar aquí, es que, la mayoría, de las, de las constelaciones, que tenemos, en nuestra pantalla, son mencionadas, en la Tanaj, tenemos, una virgen, unas pesas, y balanzas justas, los toros de Bazán, en este caso, la multiplicación, de los peces, o los gemelos, que pudieran ser, Esab, Jacob y Esab, es decir, no es posible, que las constelaciones, hayan sido, dibujadas, por nuestros, por el Ojim, y identificadas, por nuestros patriarcas, así como por otras, civilizaciones, de una manera, de una manera aleatoria, sino, tienen todas, un trasfondo, en la bendita Tanaj. como ya mencionamos, Virgo, Betulá, tiene, significa virgen, pero al mismo tiempo, tiene un significado, diferente, que significa novia, como ya hemos estudiado, en otros estudios, sabemos que, Israel, es la novia de Yahweh, por eso es que, la importancia, de esta constelación, debemos tenerla, muy presente, porque nos marca, un momento importante, en la historia, de Israel. vamos a, a repasar, lo que nos comentaba, el Rohe, acerca de que, el sol, muchas veces, permanece, en una constelación, impidiendo que ésta, sea visible, conforme la tierra, va girando, alrededor del sol, las constelaciones, muchas veces, quedan, en el lado opuesto, porque, porque vamos a, a tener en cuenta esto, cuando nosotros, hablamos de señales, hablamos de movimientos, de constelaciones, las constelaciones, deben estar, en el cielo, en el caso de, de la profecía, que vamos a ver, más adelante, en el cielo de Israel, el que no podamos, verlas, porque el brillo, del sol, sea mayor, no significa, que la señal, no cuente, puesto que la señal, está, sobre el cielo de Israel, al estar el sol, situado, en la posición, de la constelación, de esta manera, no es visible, a simple vista, sin embargo, la constelación, está allí, como vamos a ver, más adelante, las constelaciones, han sido usadas, desde tiempos antiguos, para orientarse, respecto de un lugar, en el caso de, que le podemos ver, en Mateo 2, 2, cuando los sabios, de oriente, buscaban, y seguían, la estrella, para encontrar, allá, Shohamashiaj, las estrellas, han sido usadas, las constelaciones, por los marinos, por, actualmente, también, se utilizan, para poder, referenciar, un lugar, de un planeta, o de una galaxia, en el mapa espacial, si no, teniéramos, una referencia, acerca de unas constelaciones, sería casi imposible, poder, encontrar, una estrella, o un planeta, en el espacio, puesto que, estos son infinitos, vamos a ver ahora, acerca de las señales, que el Ojim, ha puesto en los cielos, que ya, vamos a poder, juntar, con la información anterior, vamos a repasar, la cita, de Apocalipsis, 12, del 1 al 3, que nos habla, de, una señal, en los cielos, una mujer, vestida del sol, con la luna, debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona, de dos estrellas, vamos a estar, muy atentos, a las tres, incisos, aquí, vamos a decir, una mujer, sería el inciso 1, con la luna, debajo de su, vestida de sol, el número 2, con la luna, debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona, de doce estrellas, para poder, identificar, las señales, puestas, por el Ojim en los cielos, vamos a, a saber, si la constelación, Betula, de la que estamos hablando, es visible, sobre el cielo de Israel, vamos a buscar, entonces, una constelación, que represente a la mujer, ya sabemos, que es la constelación Betula, se ve desde Israel, si, la constelación Betula, está, en este lugar, donde está la flecha, que está, sobre el hemisferio norte, por lo cual, la señal es correcta, estamos, viendo, que esta señal, no sería visible, en otro, en el hemisferio sur, sino, no únicamente, en el hemisferio norte, y que, en un tiempo determinado, esta constelación, aparece, sobre el cielo de Israel, y, pasado ese tiempo, se retira, es importante, que tengamos en cuenta, que esta constelación, va haciendo un ciclo, en el cual, en cada, en ciertas temporadas del año, va apareciendo, sobre el cielo de Israel, sin embargo, para fines, de la señal, tiene que conjuntarse, tanto con el sol, como con la luna, bueno, hasta este momento, tenemos, dos datos, ya concretos, uno, la constelación, se ve, la constelación, que pertenece, a la novia, o a la virgen, es Betula, y, es visible, desde el cielo de Israel, vamos, ahora, a buscar, acerca de, si la, la constelación, en un momento determinado, tiene, una conjunción, con el sol, para que se cumpla, lo dicho, en Apocalipsis 12, es decir, que esté vestida de sol, para que se cumpla la señal, la constelación, debe de tener, el sol alineado, con sus estrellas, en la parte del vestido, la, la constelación, de Betula, o de Virgo, está sobre el cielo, de Israel, en los meses, de julio a diciembre, junto, con el sol, es decir, el sol, y la constelación, son, pasan, sobre el cielo de Israel, únicamente, de julio a diciembre, nosotros, podríamos ver, la constelación Betula, en los meses, de enero a junio, pero, sería en el cielo nocturno, por lo tanto, no cumpliría la señal, de que el sol, tuviera, una, incidencia, una aparición, sobre la constelación, es importante esto, porque alguien pudiera tenerla, decir, bueno, cada año, estos fenómenos, la constelación, va apareciendo, sobre el cielo de Israel, y en efecto, pero, debe de tener, tanto el sol, en la zona del vestido, y la luna a sus pies, aquí vemos, un mapa celeste, en el cual, en esta parte, está la constelación Betula, es importante, que veamos, que no es, un dibujo exacto, sobre de una mujer, sino más bien, una representación, estas, son las piernas, esto sería el cuerpo, o su vestido, este sería, lo que correspondería, a un brazo, y este sería, el resto, del otro brazo, aquí vemos, en esta línea roja, la órbita elíptica, sobre la cual, el sol, va haciendo, su desplazamiento, aquí vamos a cambiar, para que sea, un poco más sencillo, entendible, la señal, de la constelación, que se ve de fondo, por esta mujer, vamos a analizar entonces, recordando, esta es la órbita elíptica, a través de esta línea, es como aparece, el sol, y se mete, esta línea, se va a ir moviendo, a lo largo del año, cambiando la posición, del sol, aquí podemos ver, por ejemplo, otras constelaciones, que se llama, una que se llama, Cabellera de Berenice, que vamos a tenerla, bien presente, porque se refiere, a la corona, que de la cual nos habla, en Hisgalut, por acá vemos, la constelación, de la serpiente, por acá vemos, como les decía, hace un momento, la constelación de Libra, no es, un hombre, con una balanza, como en la representación, que vimos antes, sino más bien, es, una balanza únicamente, por acá vemos, esta, es una de las constelaciones, que mencionábamos antes, es una constelación, por llamarlo así, nueva, no pertenece, a las constelaciones, identificadas, en los tiempos, de nuestros patriarcas, que se llama, sextante, el sextante, es un aparato, que se utiliza, para poder, ubicarse, respecto del sol, por acá vemos, la otra constelación, de Cáncer, y más acá, se ve la constelación, de los gemelos, de los Tamaim, o conocida como Géminis, aquí vemos, que exactamente, en la fecha, que vamos a, que mencionó, en el mes de octubre, de 2016, el sol, está incidiendo, no vean tanto el dibujo, porque está desfasado, si pueden ver aquí, hay una separación, pero si vemos, la constelación, está exactamente, en la parte del cuerpo, si nosotros avanzamos, en el tiempo, el sol va a recorrerse, dejando el cuerpo, y ocultándose, por el lado izquierdo, sin embargo, en este día, en particular, el sol, pasa lo más cerca, por el vestido, entonces, para que el sol, se sitúe, en la posición, que corresponde, a su vestido, solamente, va a ocurrir, en los meses, hablamos primero, de julio a diciembre, pero en particular, en su vestido, va a ser, de finales, de septiembre, a principios de octubre, únicamente, si buscamos días, en julio, la constelación, va a estar allí, como vemos, en la imagen anterior, nosotros buscamos, el mes de julio, la constelación, va a estar aquí, pero el sol, va a estar por esta parte, si buscamos, en los meses de agosto, el sol, va a estar más cerca, si buscamos, en septiembre, a principios, se va a ir acercando, pero únicamente, incide en este, o se coloca, en este lugar, en los meses, de finales de septiembre, a principios de octubre, conforme avanza, el año, romano, por decirlo así, conforme avanzando, el ciclo solar, el sol, se aleja, completamente, de la constelación, dejándola, y aunque la constelación, permanece visible, hasta finales de diciembre, el sol, ya no está teniendo contacto, por llamarlo así, con el vestido, bueno, vamos a ver ahora, el tercer punto, que es decir, con la luna, debajo de sus pies, una vez que ya, identificamos, que el sol, está en su lugar, vamos a buscar, que la luna, también esté, ubicada, en los pies, de la constelación, vamos a ver nuevamente, la imagen, ahí está la luna, aquí la vemos, representada, por un punto, sin embargo, si viéramos, el mapa estelar, en ese momento, veríamos, simplemente negro, ¿por qué? porque recordemos, que, la señal, que estamos estudiando, debe ocurrir, en un Rosh Hodesh, es decir, cuando la luna, está apenas visible, nosotros usamos, un programa, para lograr, estas imágenes, en los cuales, nos indica, que del 2, de octubre, o el 3, tenemos una visibilidad, del 2.5, al 5%, es decir, la luna, apenas está mostrando, hay que, estar bien pendientes, de este punto, porque, nuevamente, como el sol, va a estar, en el vestido, la señal, de la luna, en Rosh Hodesh, no será visible, sino hasta la noche, cuando esta, esta constelación, y el sol, no se hayan retirado, muy bien, en Apocalipsis 12, nos habla, acerca también, de una corona, de dos estrellas, si nosotros, buscamos, en la imagen anterior, no podemos encontrar, una corona cerca, sin embargo, como sabemos, que la bendita, Torah, es verdad, tiene que haber, alguna señal cercana, que pudiera confirmar esto, nosotros vemos, por acá, una constelación, que se llama, Corona Boreal, pero vamos a centrar, nuestra atención, en esta constelación, que se llama, Cabellera, o Coma, Berenice, en esta constelación, nosotros vemos, que tiene, tres estrellas principales, sin embargo, no contaría, con las dos estrellas, que nos menciona, si nosotros, investigamos, un poco más, acerca de esta constelación, Coma, Bernice, o Cabellera de Berenice, vemos que, aunque tiene, tres estrellas, en el interior, de la constelación, se han contado, nueve galaxias, con lo tal, nos daría, un total, de doce estrellas, y está, justamente, junto a su cabeza, sin embargo, aquí, falta una señal, en Apocalipsis 12, Pazuc 3, nos indica, una señal más, nos habla, nos habla de un dragón escarlata, que tenía siete cabezas, el cual, si nosotros buscamos, está representado, por la constelación serpiente, es curioso, que esta constelación, se llama así, no tiene otro nombre, como las que ya vimos, esta constelación, siempre se ha llamado serpiente, y aunque la Danach, nos habla de un dragón, la constelación serpiente, es la que cumple mejor, con la ubicación, que estamos analizando, en este momento, y que, cuenta, nos habla en la Danach, de siete cabezas, la constelación de serpiente, tiene siete estrellas, que la principal, es que la conforman, aquí vemos, tres, cuatro, cinco, seis, y la séptima, son siete estrellas principales, en la, en la Danach, nos habla, de que es, un dragón escarlata, recopilando, y revisando la información, nosotros vemos, que estas siete estrellas, son de color rojizo, son de color, por decirlo así, casi anaranjado, respecto de otra estrella, que nosotros vemos, normalmente en color azul, aquí, vemos con las flechas, tres señales, que ya identificamos, la primera, la constelación, Virgo, Betulá, en el cielo de Israel, con el sol, en su vestido, con la luna, a sus pies, y a los pies, de la, de la virgen, la serpiente, lista para devorar, hasta este punto, las señales, descritas en Hizgalut 12, están completas, estamos hablando, de una de las señales, de la venida, de Yahshua Mashiach, pero cuando va a suceder, este evento, en particular, nosotros, sabemos, que debe cumplir, con los requisitos, en cuanto a calendario, de ser, en un Rosh Hodesh, y debe de ser, primero de Tishri, sabemos que debe ser, entonces, un Yom Teruah, y si nosotros, buscamos, en un calendario, romano, los días, como ya dijimos, que cumplan, que sean de finales, de septiembre, a principios de octubre, que sean, que en esos meses, o en esos días, caiga primero de Tishri, que en esos días, o en esos meses, esté la constelación Betula, que esté el sol, en su posición, que esté la luna, en su posición, vemos, que la fecha más cercana, es el 3 de octubre, de 2016, nosotros buscamos, para confirmar, esta información, un tiempo atrás, sobre, que otras, por si pudiera ser, un ciclo, es decir, que esta señal, se repitiera un cierto, un determinado número de años, sin embargo, no encontramos, una relación, que nos dijera, bueno, el fenómeno, o la señal, de que la constelación, está en su lugar, junto con el sol, junto con la luna, pasa cada cinco años, no encontramos, una información así, lo que nosotros vimos, es que, desde 1902, ocurrió, este fenómeno, esta señal, por decir, que es el nombre correcto, luego ocurrió, hasta 1940, luego volvió a ocurrir, hasta 1967, y ahora, está por ocurrir, el 3 de octubre, del 2016, aquí está, esto, esto lo puede confirmar, cualquier, cualquier persona, que le interese, y que sepa, Torah, porque de lo contrario, pues la señal, estaría ahí, pero no entenderíamos, el trasfondo, en el software, en el programa, que nosotros ocupamos, nosotros podemos, colocar aquí la fecha, del primero de Tishri, del 5777, según el calendario, de casa de Judá, y vemos, que está, la señal, en los cielos, pero aquí, hay que poner, hay que tener un dato, muy correcto, va a ocurrir, a plena luz del día, no va a ser visible, no vamos a poder, nosotros estar, por decirlo así, viendo el cielo, y esperando, a que la señal ocurra, sino que va a ser, totalmente, ocultada, o va a ser, por decirlo así, cubierta, por la luz del sol, por eso, nosotros encontramos, en la Tanaj, muchas citas, que nos hablan, de que la venida, de Yahshua, será como ladrón, nosotros podemos ver, que en Apocalipsis, 16, 15, nos dice, que Yahshua, vendrá como ladrón, muy dichoso, el que vela, y el que guarda, sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza, era, era de pensar, que Yahshua, iba a venir, sin alertar a los Goyim, pero todos aquellos, que estudiamos, su bendita Tanaj, su bendita Tanaj, vamos a tener esto, bien presente, para esperar, qué es lo que va a ocurrir, con esta señal, nosotros, también unimos, esta señal, con el cumplimiento, de otras, porque como sabemos, ni una jota, ni una tilde, pasará de la Torá, sin que esta se cumpla, por qué no ocurrió, si las constelaciones se unieron, el sol estuvo en su lugar, y la luna también, por qué no pasó esta señal, en 1940, como lo dijimos, porque hacía falta, que se cumplieran, las cuatro lunas rojas, que estamos viviendo, porque no era fin de jubileo, porque faltaban señales, por cumplirse, porque faltaba, que la violencia, creciera hasta el punto, como lo estamos viviendo hoy, si nosotros, en conclusión, podemos ver, cuáles han sido ya, los cumplimientos, cercanos que hemos tenido, vemos que, en 1967, de acuerdo a las cuentas, aunque como nos comentó, nuestro amado Roy, puede haber un desfase, hacia atrás, estamos cercanos, en estos días, al fin del jubileo, también vemos, y vivimos, todos el año pasado, en este año, perdón, el cumplimiento, de dos de las cuatro lunas rojas, que fueron en Pesaj, y Sukkot, del 2014, también sabemos, que en Yom Teruah, del 2015, habrá un eclipse solar, y que, finalmente, esta señal, ocurrirá, en Yom Teruah, primero de Tishri, de 2016, y no se repite, al año siguiente, ni un año antes, simplemente, el cumplimiento, de las señales, de las cuatro lunas rojas, y enseguida, la aparición, de la señal, en los cielos, sin duda, es una fecha, en la cual, debemos estar pendientes, para poder, ver, qué es lo que, el Eterno, nos tiene preparados, porque, cada vez más, se van cumpliendo, más señales, y como nos ha administrado, nuestro amado Ro, es una señal, indudible, de que estamos cerca, más que cerca, del fin de los tiempos. Aleluya, bendito es el abacador. Bueno, en otra ocasión, platicando con el Agluis, él me mostraba, como por ejemplo, si se, nada más con que se mueva un día, nada más con que se mueva un día, ya no, ya no está la luz, o medio día, ya no estaría, o un día pues, ya no estaría la luna, a los pies de la, de la Virgen, si se hace, un día antes, la luna tampoco está, entonces exactamente, la luna se va a presentar, me gustaría que después, proyectáramos esas diapositivas, verdad, donde se ve, el Rosh Hodesh, para que, no sé si lo tengas ahí a la mano, ok, entonces, lo dejamos pendiente, pero, es muy importante eso, que, si se, si se adelanta un día, ya no coincide, con que esté exactamente, la luna, si se atrasa, o se adelanta, no, entonces, cae exactamente, el 3 de octubre, 2, 3 de octubre, del 2016, ahora, la conclusión es esta, no estamos diciendo, que ese día, va a venir Yahshua, pero no sabemos, él vendrá como ladrón, en la noche ahora, pero no para los escogidos, nosotros estamos orando, estamos velando, estamos guardándonos en Kedusha, tenemos que temer, ante estos acontecimientos, ante estas señales, porque muchos, a nivel mundial, que se dicen mesiánicos, lo toman a juego, pecan, etcétera, pero de repente, vendrá, Mashiach, Yahshua, y sería una lástima, que te encontrara, pecando, mejor que nos encuentre, orando, él quiere que estemos orando, ayunando, en Kedusha, etcétera, 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 de acuerdo, aleluya, vamos a ponernos de pie, amados a Him, Abba, Kadosh, sabemos que vienes pronto, bendito Yahweh, nosotros te esperamos, bendito Mashiach, sabemos que después, vendrá la tercera luna roja, y las cosas, se pondrán peor, aún peor, en la tierra, Abba, le pedimos que tengas traje, de todos nosotros, Abba, ten rajem, de este bello rebaño, que se ha reunido hoy aquí, y del rebaño, que está allá, a nivel mundial, ten rajem, de todos, bendito Yahshua, Mashiach, Omen, Beomen, ¿tienes la señal? A ver, bajamos, para que vean los amados a Him, que es exactamente ese día, no es otro día más, siéntense, por favor amados a Him, siéntense, les vuelvo a molestar, donde es un día, otro día, etcétera, así, para que podamos, irnos todavía con más, más información, mientras más información tengamos, es mejor, pero aún así, vamos, nos guardamos en que ducha, aleluya, Yahshua viene pronto, amados a Him, el rey de la gloria, del esplendor, viene pronto, esta tierra va a temblar, cuando venga, bendito es el abacados, entonces, todos, amados a Him, hagamos conciencia de eso, sigamos orando, sigamos ayudando, sigamos velando, guardémonos, es fácil guardarse en que ducha, es fácil guardarse en que ducha, aparentemente el pecado es fácil, pero las consecuencias son catastróficas, muy catastróficas, no, no, no pequemos, guardémonos en que ducha, aleluya, el, mañana venir a Shabbat con gozo, y el domingo, nos reunimos, porque así cae, no porque adoremos en domingo, es Rosh Hodes, y vendremos a adorar al rey en su fiesta, que el Eterno nos tenga que decir, harto estoy de sus lunas, nuevas, cansado estoy de soportarlas, si las luces, eso, Shalom, se ve un poco tenue, pero este es el, el programa que ocupamos, aquí tenemos la fecha de la que estábamos hablando, el 3 de octubre del 2016, vemos como les comentábamos, la luna, está en Rosh Hodesh, hace un ratito la veíamos, en un punto blanco, para que fuera visible, sin embargo aquí, vemos que no, no, no va a ser, no, no aparece como un brillo, puesto que va a estar en Rosh Hodesh, del lado izquierdo, vemos que el brillo que tiene en esta fecha, es del 5.7%, es mínimo, es con el primer rayo de luna que nosotros vemos para guardar Rosh Hodesh, vamos aquí a mover la fecha, vamos a regresarnos un año, y vemos que el sol permanece ahí, sin embargo la luna ya no está, si nos regresamos al año 2016, y cambiamos de mes, vemos que la luna, está en otra posición, y así podemos estar cambiando, para que confirmemos que la señal tendría que ocurrir en esta fecha, vamos a poner, ahora en 2015, finales de septiembre, como dijimos, podemos ir cambiando los días, y la luna, aparece, ahí está a los pies, sin embargo el sol no está, ni por mucho cercano, al vestido de la constelación, es de lo que hablábamos, aunque las constelaciones van pasando, anualmente, en un tiempo determinado, sobre en este caso Israel, del lado izquierdo vemos que estamos situados en Yerushalayim, no cumple con la señal, como nos marca en Hisgalut 12, vamos a regresar, a la fecha que nosotros ubicamos, ahí vemos, que estamos en el 3 de octubre del 2016, y aquí tenemos una opción que nos habla de cielo nocturno, vamos a poner el cielo en tiempo real, así es como se vería en tiempo real, vamos a ocultar las constelaciones, eso es lo que vería una persona común, por llamarlo así, este día a esta hora, un día soleado, tal vez, dependiendo el clima en ese momento, sin embargo, conforme a estudiando la TANAC, nosotros vamos a poder ver esto. Aleluya, quiero que se quede claro, que la luna está ahí, pero no se ve, porque es Rosjodes, no sé si, sí, si nos dirán, ¿dónde está la luna? No, ahí está la luna, más que no se ve, porque es Rosjodes, ahí donde están las cuatro flechitas, ¿de acuerdo? Aleluya, exaltamos al Abba Kadosh, por sus señales, bendito es Yahweh, todo está listo, todo está listo en los Shamaim, ¿estamos listos? Ya las señales están listas, ¿nosotros estamos listos? Vamos a ponernos de pie, Abba Kadosh, en el nombre de Nostradón, Yashu HaMashiach, Abba, sabemos que tú, has puesto todo desde antes de la fundación del mundo, Abba, Abba, sabemos que estas señales están listas, nosotros queremos estar listos también, para estar contigo por la eternidad, Toda Kabba Yashu HaMashiach, Omen, Be Omen, Bendito es el Abba, Yashu HaMashiach, Abba, yashu haMashiach.